El último cambio que hicieron, que fue en marzo o abril, desde entonces ya es inflacionario otra vez. A ver, que el güey este, claro, antes era una barbaridad. Entonces, ¿qué dices? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Que la gente use Ethereum? Perfecto. Pero lo que está claro es que si la gente usar Ethereum implica comisiones más bajas, implica stacking, un stacking más bajo, implica que la gente va a ganar menos, luego implica que el precio de Ethereum va a ser más bajo. O sea, entonces ya está. Entonces, oye, Ethereum está para usarse, pero no para invertirse. Punto. Que es una de las cosas que nos tienen que quedar claros a todos. Oye, Ethereum, ¿para qué está? Ethereum está para usarse. Pues ya está. Vamos a ganar dinero, vamos a ganar dinero un 3% anual, un 4% anual. Pues ya está. Pues oye, ¿te interesa? ¿No te interesa? Se ve muy atractivo, ¿eh? Claro, entonces el 99% de la gente dirá, pues no voy a comprar el token Ethereum, ¿para qué? Ahora, el que lo use dirá, bueno, pues yo tengo Ethereum, lo uso. Y además lo tengo stackeado y recibo un rendimiento, pues perfecto. Pero no es el objetivo. El 99% de la gente que se mete en el mundo cripto, lo único que te está preguntando es, oye, ¿me puedes decir un token que vaya a subir? Sí, sí. El resto me la pela. ¿Vale? El resto me la pela. El resto les da exactamente igual. Pero lo que están buscando es un token que vaya a subir. Ni más ni menos. ¿Vale? Oye, ¿que sube? Perfecto. ¿Que no sube? Pues que den por saco. Pero lo que está buscando la gente es un token que vaya a subir. Y me parece fantástico, ¿eh? O sea, yo no soy de los que digo que no. Pero lo que está buscando la gente es un token que vaya a subir. Ni más ni menos. Y todos están felices. ¿Que sube? Maravilloso. ¿Que no sube? Pues no me interesa. ¿Y luego el token se hunde? Pues se ha hundido. Aprovechan los últimos minutos para dos cositas. Además, el proyecto nuestro, ¿vale? Vamos a hacer dos cosas, tres cosas en el corto plazo. Veo un precio distinto del 0.11. ¿0.011? Sí, ya. Porque hemos conseguido la financiación que necesitábamos. ¿Vale? Vamos parándola todo lo que necesitamos. Entonces, el 31 de octubre cerramos la venta del token. Ya no se va a vender el token. ¿Vale? Entonces, queda... Queda durante este mes a 0.0125. ¿Vale? O sea, el precio queda a 0.0125 durante todo este mes. Y en compre, ha comprado. Puedes dejarlo estaqueado. En junio del año que vene, valdrá 0.04. ¿Vale? Pero ya el 31, este es el precio que se queda. Ya no va a haber ninguna ronda más. Y esto finaliza el 31 de octubre. ¿Vale? 31 de octubre y ya se acaba. En el año que viene sale a 0.04. ¿Vale? Más el stacking, ese es el beneficio. Pero ya en noviembre no se vende más. Ya tenemos lo que necesitamos para el desarrollo. Así que fantástico. Esto ya está. En noviembre hacemos la nueva plataforma ya en Bricken. ¿Vale? Esto es Bricken, que es plataforma de tokenización completa. Él lo tiene todo. Y desde aquí ya vamos a gestionar todo. Desde Bricken. ¿Vale? Pasamos de nuestra plataforma propietaria. Pasamos a Bricken. Que es lo que, que es una, digamos, que tiene de todo. Nos gestiona, nos maneja todo. Etcétera. O sea, ya lo hacemos ya profesional. Es decir, ya dedicamos todos los recursos al desarrollo del proyecto. Minero. Que es para lo que se ha hecho la tokenización. Y no vendemos más token porque ya no es necesario. O sea, los tokens que se han vendido se venden. La gente que quiera comprar, única y exclusivamente, este mes de octubre. ¿Vale? Ya cerramos y volvemos a abrir en la plataforma Bricken. ¿Vale? Y en junio del año que viene a 0.04. Entonces, este es un, este es el cambio. Cambio, a ver, cambio yo creo que positivo. Para nosotros, en el sentido de que ya no necesitas más, más, más gente. Lo cual, oye, pues ya has conseguido lo necesario. Cierras el proyecto Catanubis, versión 1. En noviembre abres Catanubis, versión 2. Ya directamente en Bricken. Que es una plataforma, pues que está, vamos, tiene de todo. O sea, es, la hemos evaluado. Hemos estado en varias reuniones con ellos y tal. Y es fantástica. Tiene, vamos, tiene auditoría, tiene soporte, tiene todo. Todo lo que tú puedas necesitar de cara al proyecto ya está. Está muy bien. Da todos los servicios y nos permite, ¿vale? Automatizarlo todo y nos permite directamente dedicarle todo el dinero a lo que es la mina. Que es, pues evidentemente, la que soporta el token. Así que eso es lo que vamos a hacer en, ya. Ya está. Sebastián, me parece excelente el cambio de plataforma. Va a estar, va a estar muy bien. Hay una herramienta que ya está disponible para eso. Es excelente. ¿Para qué reinventar las cosas? Y lo otro que te quería preguntar. ¿Este es el único proyecto en el cual pretenden? ¿Este es el único proyecto? Porque yo veo que esto, esta idea de ustedes es repetible. Este es el, vamos a ver. Este proyecto es el único. Ahora mismo, sí. ¿Vale? ¿Qué decir? Ahora, por ahora. Ahora, sí. Entonces, nosotros, esto. El año que viene, ¿haremos nuevos proyectos? Seguramente también. Pero claro, ya serán condiciones distintas. A ver, tú, en la medida que necesites financiamiento para desarrollar un proyecto, pues das un porcentaje. X. En este caso, saldría más o menos un por tres, por tres y medio. Con el precio que hay ahora. O sea, el año que viene, sacas otro proyecto o cuando tú quieras. Y dices, bueno, ¿tengo las necesidades cubiertas? Sí. Entonces, yo saco un proyecto, listo, unas, imagínate, dos millones. Y esos dos millones, pues en lugar de dar un por tres, pues doy un 50% en un año, por ejemplo. Entonces, claro, o sea, no es ser ni peor ni mejor. Es simplemente, oye, yo tengo lo necesario para crecimiento orgánico. ¿Vale? Si alguien, si hay, digamos, partícipes que quieren entrar en este proyecto, me lo van a acelerar. ¿Qué les ofrezco? Pues en lugar de ofrecerles un 200%, les ofrezco un 50%. Claro. Ya está. Entonces, el siguiente proyecto saldrá a lo mejor al 50, 60%. No va a salir a más. Habrá gente que se queje, pero dirás, mira, tienes que ver lo que hay en el mercado. O sea, que la gente se acostumbre a que haga un por 10 o un por 20 un proyecto. A ver, un proyecto concreto va a ser un por 10 por 20 o por 100. Pero la media del mercado igual es negativa. O sea, que tú elijas ese proyecto fantástico, maravilloso, que te dé un por 20 o un por 100, es imposible. O sea, los que salen en, tú haces en Twitter y no sé qué. Es que fulanito tenía 1.000 dólares y ahora tiene 500.000. Vale, sí. Uno. Y todos los fulanitos que justo tienen, que compraron 1.000 dólares y ahora tienen 25 porque no salen en ningún sitio. Pues eso, claro. Entonces, la gente va buscando con esos 1.000 dólares hacer 5.000. Error. Tú tienes 1.000 dólares y yo te propongo un proyecto que te va a dar 1.500. Me parece una idea cojonuda. Valora que sacar un 50% en un año, en un proyecto, es fantástico. Que sacar un 40% es fantástico. Es perfecto. No ves buscando un pelotazo. Entonces, nosotros al saltar a esta plataforma, que mejora todo lo que tenemos, además, además hace que, que podamos, digamos, si necesitamos escalar el proyecto o hacer otro proyecto, hacerlo a un coste bastante menor. Y por dónde van los tiros. Y es lo que queremos hacer. Así que, ahora, creo que la gente tiene que aprovechar a entrar este mes de octubre en el proyecto y conseguirlo a este precio, porque la siguiente versión del proyecto saldrá con un rendimiento bastante más bajo, siendo un rendimiento atractivo, pero un rendimiento bastante más bajo. O sea, y a lo mejor nos tenemos que acostumbrar, no solamente en este proyecto, sino en muchos, a que conseguir un 10, 15, 20% anual es una barbaridad. Al que igual te tienes que ir aquí, a la renta variable y decir, Leche, que este año, este año llevo un 15%.